En fin, ¿cómo interpreta la información sobre el motivo del fallecimiento de Ewin Arrieta? Es decir, el tema del degollamiento. ¿Es verdad que el degollamiento pudo no haberse dado cuenta de que seguía vivo y no darse cuenta, Daniel Sancho, de eso? Pues sí, sí, sí. ¿No pegan tirones los músculos sin querer y por mortes? No sé, algo así. No, no. Mira, el otro día lo comentaba ahí en la tele cuando me llamaron. Cuando yo hago una autopsia, yo corto y no hay ningún tipo de reacción vital. La carne se separa sin ningún problema, aquello no sangra, aquello no hay ningún tirón, etc. Y luego a nivel microscópico tampoco hay cambios. Claro. La cuestión es, cuando él está cortando el cuello, sí que empieza a haber algún tipo de reacción. Si tú estás inconsciente, a ti te están cortando el cuello y tú estás inconsciente, tu cuerpo no va a movilizarse porque el movimiento de músculos prácticamente es voluntario, excepto el respiratorio o algunos otros. Pero si tú estás inconsciente, puedes cortar el cuello. De hecho, pasa con los animales. Cuando tú haces, cuando estás en cualquier empresa grande de matanzas, le pegan el chispazo, lo dejan medio dormido, cortan el cuello y el animal no se entera. Entonces, aunque sea la comparación un poco brusca, pero claro, yo lo que quiero es que la gente, yo no soy el forense que te habla con palabras que dice, uy, yo lo que quiero es que la gente lo entienda con ejemplos claros. Si tú dejas a alguien inconsciente, que ese sería también el kit que se valorará, si algún día sale el informe de autopsia de la cabeza, si sale un golpe, que pudo haber una conmoción cerebral, que Edwin se quedó inconsciente en el suelo o que le echaron algo en la bebida a Edwin y entonces se quedó inconsciente también. En ese momento, aprovechan y cortan el cuello. ¿Qué notaría Daniel Sancho cuando cortó el cuello? Un sangrado muy fuerte. Es verdad que las carótidas sangran mucho porque piensa que son las dos de las primeras arterias que salen del corazón, con lo cual esa sangre sale a chorro. Cuando tú cortas, lo que pasa es que sale a chorro lo justo hasta que el cerebro se queda sin circulación. Entonces, en ese momento él se daría cuenta de que, vaya, parece que Edwin estaba vivo. Ese es el momento clave. Y ese corte provocó reacción vital en el cuello. Habría una hemorragia por los capilares pequeñitos, las venitas pequeñas que tenemos por aquí, habría retracción de los tejidos, habría otras cosas a nivel microscópico, que eso sí que no vale la pena. Me imagino que al cortar la circulación mientras que lo hacía, la cabeza se pondría roja, ¿no? ¿Puede ser? No, no tiene por qué. No, no, no. De hecho, se pone... Como suele pasar en los brazos, ¿no? Si te aprietas aquí y se te pone como la mano roja, ¿no? Sí, pero eso es porque se acumula la sangre. Aquí al revés, aquí no se acumula. Entonces, más bien te quedarías pálido. Más bien es una pálidez lo que te llega. Más bien. En el momento de cortar, de corte, se vería ese sangrado y enseguida Edwin, tú piensas que un degüello es una causa de muerte inmediata. O sea, Edwin lo que pasa es que si estaba inconsciente ni se dio cuenta de eso. Mucha gente... Era la teoría de no, estaba vivo cuando le empezaron a descuartizar. No, no, hombre. Eso lo hacen los psicópatas o gente con trastornos mentales muy graves que tienen antecedentes de peligrosidad. Una persona con una vida normal no va a ser un torturo... una persona que va torturando por ahí a la gente. Dudo que Daniel Sancho sea alguien así. O sea, ¿tú crees, bajo tu experiencia, que él trastorno mental no tenía? Que fue algo... que se le juntaron una serie de cosas, ya sea una amenaza, ya sea un arrebato... Eso sí, planificado, parece ser... Sí, 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 sí. Yo creo que él tenía... él era una olla a presión en algún momento, por lo que fuera. Eso sí que estará dentro de él y seguramente se lo lleve él a... a su vida muy, muy personal. Y él en su vida se arrepentirá uno de lo que ha hecho. Él tendría una olla a presión llena con todos sus sentimientos, sus sensaciones. Y por alguna razón quiso deshacerse de Edwin Arrieta. Y al final pasó lo que pasó, tanto el asesinato u homicidio, como luego el descuartizamiento para hacerlo desaparecer. Yo no sé cuáles son esas sensaciones, pero nadie va por ahí. Oye, me voy a quitar de en medio a esta persona y la descuartizo. No, porque no pasa de forma habitual. Habría que irse a... aquí en Baleares hubo un descuartizamiento hace diez años. Y la motivación era que se llevaban muy mal. Eran dos hermanos que se llamaban muy mal y era su hermano. O sea, que tampoco te hace falta... Bueno, ese tipo de cosas no son las más raras tampoco. Claro, y ese señor no está loco. Se le hizo el examen por parte de un compañero mío. Le hizo el examen y se dijo, no, no, este asesinó, está cuerdo, totalmente cuerdo. Pero tenía mucha presión, no se llevaban bien. Lo mató sin... aquí sí que fue un homicidio imprudente. De hecho, quedó así. Lo mató sin querer y luego se lo quitó de encima. No sabía qué hacer. En cambio, el asesino este, no sé si lo hablamos otra vez, el de Dahmer, que está en Netflix. Ahí los cortes eran totalmente aleatorios. Los cadáveres los cortaba de una forma... No seguía el pan del canal. Sí, sí, sí. No seguía las articulaciones. Taladraba los cráneos. Había cosas muy bizarras. Eso sí que habla... Pues se lo comía, incluso. Eso sí que habla de un trastorno mental grave. Pero lo de Daniel Sancho, descuartizar a alguien por las articulaciones, es algo... Yo sé que no es habitual, pero dentro de nuestro campo es la forma más lógica de proceder cuando quieres matar a alguien y quitártelo del medio. Es el ABC del descuartizamiento. No hay nada extraño ni fuera de lugar. Sí, a ver. En aquel momento, dice, bueno, me lo he quitado encima, pero claro, este cuerpo, cómo me deshago de él sin que nadie me vea, claro. Esa... Es un poco el asunto. Y ahí es donde le salió mal. Ahí es donde me tiré en una bolsa con el ticket. Todos tiramos el ticket en la basura. O sea, que nadie me diga que no coge el ticket y es lo primero que tira en la basura. O sea, quiero decir, son rasgos... Esto se llama la teoría de la navaja. Fíjate que ayer lo oí y dije... Es una teoría que tienen la policía científica y la judicial. Se llama la teoría de la navaja de... No me acuerdo. Bueno, en fin. Es que siempre será lo más... El pensamiento más común. O sea, lo que estamos pensando nunca va a ser lo más raro. Va a ser lo más sencillo. Lo más lógico, ¿no? Lo más lógico, exacto. Muchas veces lo más lógico, lo menos macabro que pensemos, lo menos... ¿Cómo pensaríamos nosotros también? Justo. Yo llego, tiro el ticket a la basura y resulta que me pillan con el ticket de la basura con el resto del cuerpo. Y no es extraño y no porque todos lo hacemos y son cosas que... Son cosas cotidianas dentro de cosas muy, muy extrañas. Es algo inherente que ha hecho en un momento en el cual no pensó... Oye, que estoy dejando huellas, ¿no? Precisamente en este momento. Exacto. No hay, perfecto. No hay, no hay. Yo tengo que decir que no lo hay. Está claro, está claro que no.